Con solo una zanahoria y tres huevos tu cena estará lista. Una receta sencilla, saludable y rápida. Aquí tengo una zanahoria y tres huevos. Iniciaré pelando la zanahoria. Hoy le queremos mandar un saludo muy especial a Esther Triana Lozano de Nueva York. Esther Triana Lozano nos alegra que te gusten nuestras recetas. Luego rayo mi zanahoria. Listo. Ahora llevo una sartén al fuego. Le agrego un poquito de aceite. Y esparciré el aceite por toda la sartén. Enseguida agrego mi zanahoria rallada. La dejaré cocinar aproximadamente 7 minutos a fuego mínimo. Le agregaré sal al gusto. Mientras cocino voy mezclando para que se cocine uniformemente. Amigos, esta receta es muy fácil de preparar. Y me encanta porque es saludable y queda deliciosa. Mientras mi zanahoria cocina, en un recipiente agregaré tres huevos. Además, voy a condimentar con orégano al gusto, ajo molido al gusto, pimienta molida y sal al gusto. Y mezclo bien. Ahora le voy a agregar cebolla verde al gusto y cebolla cabezón al gusto. Estos dos ingredientes son opcional. Y continúo mezclando. Si quieres que te salude en un próximo video, dime desde que país nos miras. Y paso nuevamente a mi zanahoria. Y aquí ya está en el punto que debe de quedar. Voy a esparcir mi zanahoria por toda la sartén. Y ahora le agrego la mezcla de los huevos. La mezcla de los huevos debe cubrir toda la zanahoria. Y tapamos. Dejaré cocinar 12 minutos a fuego mínimo. Ya ha pasado ese tiempo de estapo. Me aseguro de que se haya cocinado bien. Y le agrego queso al gusto. Vuelvo y tapo hasta que el queso se derrita. Y aquí esta receta ya está lista. Y así me quedó. Y nuestra cena ya está lista. De aquí sacaré tres porciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta receta. Nos veremos en una próxima receta. Chao. Chau. ¡Gracias!